Mucha atención amigos y amigas, porque aquí están los detalles del ascensor para viernes 5 y sábado 6 de febrero arrancaron los carnavales. Para la polémica excéntrica ambientalista Raisa Banfield, esta es la que se amarraba a las palmeras y a los árboles cuando había el plequepleque por los estacionamientos de la Corte Suprema y que estaba en todos los medios, bueno, ella y otros ambientalistas han desaparecido. Ya no se les ve en los medios opinando del ambiente. ¿Cómo cambia la gente? Para el director del PAN, que ahora es el DAS, por una función tan desganada, el ascensor le da nada más y nada menos que lo peor, lo siniestro, lo oscuro, menos 30 puntos. Para el ciudadano que dirige lo que llaman ahora el DAS, pero que es lo mismo que el PAN, está peor, el ascensor lo trata mal, menos 10 puntos, no me baile, no me brinque, no se alegre, porque eso es malísimo. Las informaciones sobre la licitación de la empresa Airco S.A., que ha divulgado la prensa, lo dejan muy mal, a ver si endereza las cosas. Para el ciudadano honorable Jorge Iván Arrocha, el ascensor pregunta, ¿dónde está? ¿Quién es? No tienen idea. La hamburguesa de aire para él, cero arriba, cero en el medio y cero abajo. Por aquello de que la tiene contra su colega la honorable Zulay Rodríguez, todo el mundo lo ve mal. Este es buena, 10 puntos positivos para el director o para el ministro de turismo, el colega Gustavo Hinn, porque es radiodifusor. 10 puntitos en la buena, la verdad es que lo está haciendo bien para que los carnavales salgan bien en todo el país. Y para el que fuera pastor de la iglesia evangélica en Osana, actualmente alcalde del Distrito Especial de San Miguelito, Gerald Cumberbatch, el ascensor lo distingue, le otorga la medalla de oro, la máxima de las calificaciones. 30 puntos porque sometió al consejo de San Miguelito la eliminación de los culecos. Pero la gente quiere culecos, cueste lo que cueste, caiga quien caiga y muera quien muera. Hasta aquí amigos, los detalles del ascensor para el viernes 5 y sábado 6 de febrero.